María Becerra, ¿cuánta sangre española crees que corre por tus venas? Pues joder, macho, yo creo que mucha. Joder, tronca, pero a saco de... Tronca, de sangre española, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar cuánta sangre española corre por tus venas. Baja un dedo con cada afirmación correcta. Empezamos. Baja un dedo si alguna vez has desayunado churros con chocolate. Baja un dedo si alguna vez has bailado la macarena. Baja un dedo si alguna vez has dicho... Joder, tío. Baja un dedo si alguna vez has salido de tapas. Baja un dedo si cuando llega el calor el cuerpo te pide tinto de verano. Baja un dedo si alguna vez has bailado flamenquito. Baja un dedo si alguna vez has celebrado un gol de España. Baja un dedo si echas de menos el jamón ibérico cuando estás fuera de nuestro país. Baja un dedo si alguna vez te has quejado al camarero por no ponerte tapa con la bebida. Y baja un dedo si crees que la siesta es sagrada.